Se juntaron de nuevo, Iván Agudo y Don Diego, ese está en el beat. Nena, tú sabes me dejaste, pero no va a importar. Ahora yo tengo a otra, que se lo va a gozar. Tú me dejaste solo, te toca a ti llorar. Vámonos de rumba, vamos a vacilar. Fuera de aquí, que ya no te quiero. Solo quedaron tus besos y eso pa' mí no fue consuelo. Ay, ay, amor, que ya no te quiero. Solo quedaron tus besos y eso pa' mí no fue consuelo. No fue consuelo el quererte y amarte. No fue consuelo tenerte a mi lado. Tú me dejaste a mí solito y ahora lo estás pagando. Y ahora yo, yo me siento mejor. Sentí a mi lado, la vida va mejor. Tú sabes, mami, la cosa cambió. Y ahora el que manda soy yo. La cosa cambió, ya no lloro más. Me espera el presente pa' vacilar. El pasado es pasado y no vuelve más. Y no vuelve más. Fuera de aquí, que ya no te quiero. Solo quedaron tus besos y eso pa' mí no fue consuelo. Ay, ay, amor, que ya no te quiero. Solo quedaron tus besos y eso pa' mí no fue consuelo. Tú me dejaste de la hora, ando solo y bien pegado. Bien pegado. El pasado yo ya lo olvidaba. Y eso no vuelve, eso ya está pasado. Ya no vengas a buscarme, que tu tiempo conmigo ya lo pasaste. Y déjame vivir tranquilo, que yo solito voy a lo mío. Nena, tú sabes me dejaste, pero no va a importar. Ahora yo tengo a otra que se lo va a gozar. Tú me dejaste solo, te toca a ti llorar. Vámonos de rumba, vamos a vacilar. Fuera de aquí, que ya no te quiero. Solo quedaron tus besos y eso pa' mí no fue consuelo. Ay, ay, amor, que ya no te quiero. Solo quedaron tus besos y eso pa' mí no fue consuelo. Párame la pista, párame la pista. Aquí volvimos de nuevo, metiéndole a la salsa, pa' que lo baile, pa' que lo goce. 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 Fuera de aquí, que ya no te quiero. Solo quedaron tus besos y eso pa' mí no fue consuelo. Ay, ay, amor, que ya no te quiero. Solo quedaron tus besos y eso pa' mí no fue consuelo. Dime, 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 dime lo que pasa. Iván Agud y Don Diego en la casa. Dime, 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 dime lo que pasa. Iván Agud y Don Diego en la casa. X-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gracias por ver el video.